En una de las historias más relevantes de los últimos años de WWE, en Money in the Bank 2011, CM Punk se alzó con la victoria y con el título justo cuando su contrato expiraba, pero... ¿Lo que sucedió después no es un poco irrelevante? ¿Cómo lo habríamos buqueado? ¡Esto es Hot Tag! ¡Hot Tag! ¡Toma el relevo! ¡Hola a todos y bienvenidos a Hot Tag! Hoy estamos a domingo, es el último domingo de enero, estamos a 31, qué bonito. Hoy es Royal Rumble, todo el mundo está esperando un comentario acertado sobre Royal Rumble. ¿Quién ganará? ¿Quién se llevará el masculino? ¿Quién se llevará el femenino? ¿Quién irá a WrestleMania? Nosotros vamos a hacer lo que nos sale de las narices, como siempre, así que estamos aquí para hablar de booking. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, quizás por última vez en un tiempecito, ¿no? Y a ver qué nos toca, a ver qué tenemos que buquear esta semana, a ver qué infierno le espera al bueno de Tom, porque no le gustan los papelitos. Eso quedó dicho ya desde el primer día. Nada, primero de todo, recordaros, me gusta comentar comentarios... Uf, parece que haya hecho una frase como consentido, ¿no? Comentar comentarios, sí, sí, sí. Comentar comentarios, chicos, comentar muchos comentarios, por favor. Me gusta comentar comentarios. Dale a me gusta, dale a comentar, comentad lo que os salga de las narices, compartidlo con todo el mundo, con vuestro monitor de yoga, con Deona Purazzo, no sé, compartidlo con quien queráis. Es que yo qué sé, el tío Napurazzo me gusta mucho el nombre. Y pues nada, que suscribáis, que le deis a la campanita y pues todos esos rollos, ¿no? Tom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta comentar comentarios también? Eh, no sé, no sé qué me gusta más. Si comentar coment... Siento mucho esa parte, pero bueno. No sé, eh... Vamos a darle ya al sorteo. Es decir, si los papelitos me gustan, el problema es que hay papelitos que son de buquear los próximos ocho años de una empresa y me da un poco de pereza. No voy a negártelo. Sigo diciendo que el que más miedo tengo es el de Bret Hart. Si nos han dejado algunos comentarios, los hemos apuntado, me sigue dando muchísimo miedo el de Bret Hart. Sí, porque además los comentarios que nos habían dejado, yo los he añadido al bombo. ¿Cuáles eran? Ya no me acuerdo. Pero un par habían concretos, no me acuerdo. Se habían comentado... Sien Pan, se habían comentado... S.H.I.E.L.D., Ambrose, bastantes cosas así. Pero es que el de Bret Hart siguen siendo cinco años y no tengo ganas. Vamos a mirar entonces, a ver. Estamos en el bombo, aquí. Siempre que edito estos programas pienso, yo le añado un bombo así como el de Navidad y todo el rollo. Nunca lo hago porque me da toda la pereza, así que nada. El sonidito cutre, ¿vale? Vamos a sacar el papelito, a ver qué tenemos. A ver qué tenemos. ¡Oh, Dios mío! Terrible. Terrible, Tom. No me jodas que es Bret Hart. No, 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 no. Por suerte, a Bret Hart aquí ni se le espera. Pero tenemos una cosa que a ti te gusta mucho. Una cosa que a ti te encanta. Es que creo... De hecho, creo que ya hemos hablado de esto. O sea, que igual cambiamos papeleta. Pero ha salido el Summer of Punk. A mí me suena que esto lo hemos hablado. Ah, fío de la puta. Summer of Punk, Summer of Punk. Ah, terrible. No, no lo hemos hablado. No, no lo hemos hablado. Creo que hay un vídeo mío haciendo sitting on el Summer of Punk. En plan de comentándonos aquí diciendo Pues yo a Punk le hubiera dado cero victorias y que perdiera contra Rock. Creo que sí. Es decir, creo que eso ha salido en algún vídeo. En plan, yo mentando a la madre de CM Punk. Pero creo que no hemos hecho nunca nada de CM Punk. Pues es una lástima. Por suerte para mí, sí, sí. Es una lástima porque habiendo de Punk, habían tres buenos en el bombo. Estaba este de Summer of Punk, pero estaba mi favorito que era Stray Ted Society. Y no ha salido Stray Ted Society y me siento insultado. Pero bueno, Summer of Punk, ¿todo bien? Entonces... Vas a fliparlo. Pues dejamos aquí un espacio maravilloso de 30 segundos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto de Summer of Punk puedo fumarme la parte de Off Punk? ¿Vas a convertir el Summer of Punk en Summer? Es correcto, es decir, va a ser el Summer de Alien, de Punk, no me sale de los huevos. Lo siento mucho. Summer of Summer Rae. Ojo, ¿eh? Yo lo veo. En cualquier caso... Después del chiste, también te digo, después del chiste, si la gente sigue escuchándonos es que nos quieren mucho. Si quieres ya despedirte para que pensemos, genial. Tampoco es que sea el peor que ha habido aquí, por desgracia, pero sí, sí, 100%. Es uno de esos chistes. Pero bueno, os esperamos aquí en 30 segunditos, ¿no? Esta pausita musical tan bonita, que luego se me va la olla y igual los tengo un minuto aquí esperando. Pero nada, 30 segunditos, darle ahí 6 toquecicos a la pantalla del móvil, que así va para adelante, en 30 segunditos. Y venga, ahora nos vemos. Que has dejado 30 segundos, no 60, son 3. ¿Son 3? Yo le doy dos veces y pasa 10 segundos. Bueno, da igual, eso, 30 segundos. Cada uno os calculáis vuestras mierdas. Venga, hasta luego. Y ya estamos aquí de vuelta en... Pues ya teniendo aquí, ¿no? En la cabecita, más o menos. ¿Cómo vamos a buquear el Summer of Punk de 2011? El de WWE, el bueno. Alex Jiménez, el bueno. No el de Ring of Honor, que para nada es el original. No, hombre, no. El bueno. ¿Qué tal, Tom? ¿Cómo llevas el buqueo? No lo sé, pero tú tienes problemas graves en la azotea, ¿eh? No me preocupas. Antes de que falte alguien más, ¿quieres añadir algo? Un beso a Alex, por cierto. Que tienes que dejar los barbitúricos. Es decir, te lo hemos dicho muchas veces, fuera de cadena, pero tienes que dejar los barbitúricos, tío. Esto no es un vídeo, esto es una intervención. Correcto. Es decir, esto es una intervención. Aquí no vamos a hablar de Punk, van a entrar otras cinco personas a hablar de tu problema. No toquis, que no toquis. En fin, en fin, eso. Madre mía, este vídeo va a estar divertido, ¿eh? Alguien ha perdido la cabeza y no soy yo. Los memes. Ah, sí. F. Uno de los dos ha buqueado a las tres de la mañana este show, ¿vale? Esa persona soy yo. Ya aviso. El otro, a ver, entre tú y yo, no lo ha buqueado mucho. Así que... Así que todo bien. Tenéis la mente de una persona que ha dormido siete horas seguidas en toda la semana y la de Kapu. Ya está, ahí lo dejo. Ahora, lo que queda por ver es si empiezas tú, ¿sabes? Con el buqueo meditado, a las tres de la mañana pero meditado, o empiezo yo con el absurdo y el dadaísmo de mi buqueo. O sea, ya depende. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Sacamos un papelito. No, no me vamos a hacer eso. No, empieza tú. Por lo canónico, venga, va. Que me gusta mucho lo canónico. Por lo canónico. Pues te va a ocurrir algo mientras que yo hablo, hijo de... Bueno. También. Vamos a empezar, ¿vale? Partamos de una base que esto, Kapu, yo creo que lo mantengo igual. Money in the Bank acaba igual, ¿no? Hasta Money in the Bank todo está igual. Hasta Money in the Bank todo está igual, sí. Pues empecemos aquí con nuestras lecciones de historia. Lo de historia no es coña. Money in the Bank acaba igual. Sienpank se marcha. Tenemos el torneo este de mierda que hicieron para el título de WWE. Lo tenemos, ¿vale? Pero quien lo gana no es el gilipollas de Rey Mysterio. Perdón, el gilipollas de John Cena. Lo gana Rey Mysterio, pero esa misma final gana Alberto del Río canjeando el maletín. John Cena no aparece, recordemos que está despedido. Y Sienpank evidentemente no aparece. En SummerSlam, el main event será Alberto del Río contra Rey Mysterio. Por el título. Pero quien aparece es John Cena, que ataca a ambos. Y el combate acaba en No Contest. Esto deja a que este título de WWE quede como en duda. El título de WWE, por cierto, es el clásico, el tradicional, el spinning, ¿vale? Esto es importante. Parece que no, pero esto es importante. Después de esto... Aviso que este booking está muy meditado. Y no es coña. Después de esto tenemos un show en Edmontronalberta. No pasa nada de Rao. Un show de Tulsa, Oklahoma, no pasa nada. Columbo, Sujayo, no pasa nada. Nos vamos al 12 de septiembre. El 12 de septiembre es el fin de semana previo a Night of Champions. Es decir, esto es el lunes, Night of Champions es el domingo. Estamos en Ottawa, estamos en Ontario. ¿Y quién sale? Sale Bret Hart. Sale Bret Hart con el título... Con el spinner. Pero claro, no es el que tiene el campeón. Es decir, el campeón que técnicamente será el que gane la triple amenaza de Night of Champions. No sabemos quién va a ser, pero ese título aparece ahí. ¿Por qué aparece ahí? Nos informa Bret Hart, amablemente, de que CM Punk le ha dado este título en compensación de lo que pasó en Montral Estruyo. Esto puede sonar raro, pero dentro de la historia son... Recordemos que durante el combate lo que intenta Vince McMahon es hacer un studio que se lo impide a John Cena. Entonces, aquí tenemos que Bret Hart tiene ese título, lo deja en el ring y dice que ese título ya no existe, ya no merece la pena y que por lo tanto ya no es un título mundial. Bueno, no sabemos nada más. No hay ninguna información más. Triple H se encara con CM Punk. No consigue ninguna respuesta. Y tenemos Night of Champions. Night of Champions, el combate será una triple amenaza entre Cena, Mysterio y Del Rio. Por cierto, aunque Cena haya atacado a los otros dos, es Face. Es decir, no es que sea Face, Face, Face como siempre, pero es este Face más Twinner que tenía para el enfrentamiento con Rock. Así que es ese personaje. El combate es... Básicamente es el combate que tuvimos en Night of Champions, pero añadiendo a Rey Mysterio. Quien lo gana es John Cena. John Cena es el nuevo campeón. John Cena celebra, Hell in a Cell lo mantengo exactamente igual. Sinceramente es un pay-per-view que no me molesta mucho. Simplemente el main event en mes de sexta triple amenaza es un uno contra uno. Cena contra Del Rio, para casa. Es decir, gana Cena fácil. Y luego tenemos el interés. A medida que pasan las semanas empezamos a ver promos crípticas sobre el Screwjob, sobre lo que pasó en el 97, etcétera, etcétera. Todo muy centrado en Big MacMahon. Triple H intenta hacer downplay de todo esto, en plan de que ya no está, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pasa todo lo que pasó entre Miss y el Truth, que a mucha gente no le gustó. A mí, tampoco es que me mencionaran mucho, pero no me parece mal, no sé si me explico. Lo que pasa es que en el combate no intervienen en el Del Rio contra Cena, sino que Cena gana y ellos intervienen. Por cierto, el Miss y Truth contra Punk y Triple H no existe. Es Triple H y pavo random que queráis meter en los termos. Que me da absolutamente lo mismo. Personalmente... Shelton Benjamin. Personalmente había metido a Kevin Nash aquí, pero... Es decir... Ahí va. Y pierde. Pierde en Kevin Nash y Triple H. Es decir, esto es mi particular venganza. Por tanto, un público red hot. Hemos tenido todo lo que hemos tenido, esto del Screwjob, el Screwjob, etcétera, etcétera. Tenemos el show normal. Tenemos el show normal. Ganan cine y rock. Pero cuando ambos se carean, suena la música de Bret Hart. Repito, suena la música de Bret Hart. Y dice que, ya saben, dejó ese título vacante hace mucho tiempo, pero que alguien es merecedor de un título. Y quien aparece es CM Punk. ¿Y con qué título aparece? Con el Winged Eagle Title. Para el que no lo sepa, esto es lo más importante de la storyline, es el Winged Eagle Title. Es el que funciona desde el 88 hasta el 98. Es decir, es el que lleva Bret Hart durante toda su carrera. Es el que habéis visto, por ejemplo, a Hogan en sus últimos reinados. El que ha llevado Yokozuna. El primero de Shawn Michaels, etcétera, etcétera. Este título se deja a finales de... Bueno, a principios del 98, perdón. Primero, por el Big Eagle. Es decir, porque era mucho más bonito. Y segundo, porque ese título estaba muy relacionado a Bret Hart. Y entonces, cuando estaba muy relacionado a Bret Hart, no querían, por así decirlo, que el título quedara como... El título es porque traicionaron a Bret Hart. Y se retira. Aquí, CM Punk lo trae diciendo que él le intentaron hacer lo mismo que a Bret Hart, en una situación muy similar, porque se acababa su contrato. Se enfrentará en el siguiente pay-per-view, que será TLC, con los dos títulos en juego, en un combate de unificación, en un combate, obviamente, TLC. Esto, quiero que conste el acta, que sí es un throwback al ladder match que hubo entre Shawn Michaels y Tracer Ramon en el título intercontinental para unificar a los dos. Tenemos, por tanto, el main event, que será CM Punk contra... Se me acaba de decir el nombre... Contra John Cena. ¿Que por qué nos viene bien esto? Porque, por ejemplo, en vez de Triple H contra Kevin Nash, que fue un combate de mierda, que duró 19 minutos y que fue tortura, tendremos Triple H contra The Miz. Que no es que sea un gran combate, pero al menos es más divertido. No sé si me explico. El combate, obviamente, lo ganará Punk. Lo ganará Limpio, por cierto. Clean as a Weasel. Punk es Face. Que no se engañen. Punk es Face. Y luego tendremos el Royal Rumble. El Royal Rumble, evidentemente, para el que no lo sepa, hubo un Punk contra Dolph Ziggler que estuvo bien, pero no tenemos sentido porque Dolph Ziggler vino aquí en plan de, bueno, está aquí porque tiene que estar. Y, por cierto, aquí sí que lo cambio. Gana el Royal Rumble, no lo gana Simus. Lo que tendremos es un CM Punk contra Triple H, debido a que Triple H ha acabado defendiendo a su yerno. Triple H pierde el combate. Es decir, CM Punk lo gana una vez más limpio. Y llegamos a Elimination Chamber. En Elimination Chamber, en vez de tener lo que tenemos aquí, que es CM Punk defiende a Elimination Chamber, John Cena defiende con Kane, tal. Tenemos a Jericho, que va a retar en WrestleMania por el título de CM Punk oficial. Es decir, le he dicho que va a pelar por el WWE Championship. Y lo que tenemos es una Elimination Chamber donde se borra Chris Jericho de la ecuación y se mete John Cena. ¿Qué significa eso? Que no existe John Cena contra Kane. ¿Qué significa esto? Que hemos salvado el push de Zack Ryder porque no existe Kane humillándole públicamente. Sí, he salvado la navidad de todo el mundo. Bueno, tendremos un The Rock contra Punk en un RAW, que básicamente, si la memoria no falla, disculpad, es que los tengo todos apuntados. Sí, soy un poco enfermo. No me va a negarlo. Capo, hasta aquí, mientras que busco el sitio exacto donde lo quiero hacer. ¿Hasta aquí algo? A ver, yo lo que quería destacar es que eres un putísimo enfermo. Así como cosa principal, la verdad. Creo que no puedo decir mucho más. To be honest. Bueno, pues Elimination Chamber es para el que no lo sepa el 19 de febrero. El 19 de marzo se celebra RAW en Pensilvania. En Filadelfia. Por tanto, tendremos ahí un Punk contra Rock. Combate más o menos largo para que veamos el nivel de Rock. El combate acaba en No Contest debido a la intervención de John Cena. Sí, John Cena aquí hace otra vez este papel como de medio hilo. Punk contra Jericho. Este se mantiene. Rock contra Cena. Punk retiene, obviamente, el main event lo dejamos igual, pero luego en vez de tener Elimination Chamber, que no sé si os acordáis que Punk defiende otra vez contra Jericho, que es en plan de por qué, estamos en Chicago. Es decir, estamos en Chicago. O en Ross Montilino. Que Chicago, qué cojones. El main event de la noche no será John Cena contra Brock Lesnar, será Cena contra Jericho, number one contender, Punk contra Lesnar por el título mundial de CM Punk. Y Punk, igual que hizo Cena, ganará. Tras ello, llegamos a, ¿cómo se llama este preview? Over the Limit. Capito, ¿te acuerdas de qué pasó en Over the Limit? Sinceramente, no. Punk contra Brian. Ah, vale, vale. Tenemos a CM Punk contra Daniel Bryan como main event. Por tanto, todos los fans podéis hacer 850 pajas. En No Way Out, volveremos a tener Cena contra Brian y contra Kane en Second Balde, que no sé si te acuerdas que es lo de Team Hell No, que también aparece nuestra amiguísima, nuestra amiguísima AJ Lee. También es el main event, porque evidentemente no va a ser el main event un John Cena contra Big Show. Lo siento mucho. Y en Money in the Bank, un año después de que ocurra lo que ocurre, yo no sé si te acuerdas que aquí teníamos la mierda esta de hay uno de World Heavyweight y hay uno de WWE Championship, ¿vale? Hay un girito. Y el girito creo que te va a gustar mucho. El Money in the Bank without a World Heavyweight. El Money in the Bank lo ha ganado Cody Rhodes. ¡Oh! Dolph Ziggler en el reaventado entra en el reo que si mal no olvides, recuerdas, solo hay 5 luchadores. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos el enfrentamiento Cena, Big Show, Chris Jericho, Kane y The Miz. Y quien lo gana es Dolph Ziggler por sorpresa. ¡No! Yo quería The Miz, tío. No. Porque tú te acuerdas qué pasa luego el enrao 1000, ¿no? Es que es que Punk Punk es el heel porque ataca Punk y gana Punk. Y gana Punk limpio. Y a partir de aquí tenemos un reinado el en que Punk retiene, como he dicho en Money in the Bank. Todo bien. Retiene en SummerSlam que si de Moria no falla es contra Big Show y John Cena. Va a ser solo John Cena. Va a ser solo Big Show, perdón, porque contra John Cena ya defendió bastante. Aquí sí dejo a Brock Lesnar, ya la ha derrotado, no hace falta que vuelva. En Night of Champions, que si te acuerdas este combate donde de repente pero ¿qué ha pasado? ¿Qué parece? Sí, cae el drama este con Paul Heyman. Sí que uno a Punk con Heyman, pero Heyman, como feis, que esto a mí siempre me ha gustado mucho y se le ha dado muy poca oportunidad, gana Punk, no hay un draw. Me importa una mierda el draw. En Hell in a Cell tenemos el Punk contra Rayback, pero sí, le va a dar el combate a Rayback. Es un combate limpio, destrozará a CM Punk y Dolph Ziggler se coronará como campeón de WWE en 2012 en Hell in a Cell, lo cual es adelantar aproximadamente cuatro meses su reinado como campeón en World Heavyweight. Y con esto termino el Summer of Punk. Summer of Punk que se ha extendido a Year of Punk prácticamente un año dando el coñazo con CM Punk, pero me parece bastante de puta madre. Su reinado fue de 525 días yo lo he reducido a la ventaja. Eso está feo, Tom. La verdad es que el reinado tiene que ser muchísimo, tío. Tiene que ser mucho más largo, hermano. Muchísimo más largo. Espera, espera, le he dado el título en su Wild World Series, se lo quito en Mission Champ en Hell in a Cell. A ver, le da un reinado de 300 y pico días, eh. Ah, sí. Está de puta madre. Está de puta madre. Sigue siendo el reinado más largo, ¿no?, de la era contemporánea aún así. Más o menos, creo. Pero es como en plan cuatrocientos y pico días. Jaja, sí, sí que es el más largo. Sí que es el más largo, a no ser que haya alguno de Triple H que sea mayor, que no lo tengo muy claro. Lo estoy mirando, eh. Lo estoy mirando porque soy un enfermo de esto y lo tenía apuntado en una página, un momento. Sí. Data freak. Técnicamente no superaría por seis días al reinado de John Cena en 2006. No, hombre, no. No, hombre, no. Pero no me hagas esto. Dale seis días más al chaval, joder. Seis días más. Que lo pierda en Rao. en TLC gana... En TLC no. Uf, me acaba de ir la pizza. En Hell in a Cell gana a Punk y pierde, bueno, espérate, 365 días, le tengo que dar 15 días más. Vale, pues en Hell in a Cell retiene y, mira, me ha gustado más, Capu. Te lo voy a vender aún mejor. En Serena... Vamos a ir, hostia. Gana a Punk. Easy. Ajá. Literalmente. 15 años después. Cuidado, 15. Es que encima me queda redondo. Me has dado el final de Redondo, Capu. Gracias. Que es 15 días, 15 años después de el escruyo tras el comate. Es cierto que aquí de Silt, entonces debutó un poco más tarde, pero me da pela. CM Punk ganará a Sidney Arrayback, se corona como campeón Face, pero, pero Dolph Ziggler canjeará y, por tanto, será el nuevo campeón mundial después de un reinado que ha durado casi, casi un año entero. Madre mía, madre mía, redondo. O sea, redondísimo. Me parece maravilloso, qué coño. Es lo que en la época si me lo hubieran dado no hubiera tenido quejas mirando atrás. O sea, cero quejas. Cerísimo quejas. Fuera de las pajas mentales que ahora vienen. Fuera de las pajas mentales no hubiera quejado absolutamente nada de esa desesperación. Y comerme los huevos los que me llamáis hater de punk. Toma, eres un hater punk. Esta es tu carta de amor, ¿no? Mira, ponerme portado. Esta es la love letter del bueno de Tom hacia punk y los fans de punk. Esto es una vez en la vida, o sea que no os acostumbréis. Aborrezco a punk con todo mi... Pero sí, ¿no? Joder, con lo que mola, tío, con sus tatuajes y sus piernas largas. A mí me encanta. Es un gilipollas integral. Es muy bueno el ring, pero es un gilipollas integral. Y creo que mi booking es lo mejor que podría tener. Tiene su combate en WrestleMania y es cierto... Es que no le voy a hacer todo el main event de la WrestleMania. Me da igual. Creo que este reinado no puede haber quejas. No hay combates contra el Triple H. Vuelve después de tres meses de Red Hot. Es decir, lo he hecho todo que queda punk bien. Además, no hay cosas raras, ¿no? Con Kevin Nash, por ejemplo. Vale, pues ya está. Yo ya he terminado. Todo tuyo. Vale, pues ahora que la pista ha quedado construida y ha quedado bonita y nos ha quedado aquí un marco incomparable. ¿Vale? Incomparable. No sé hablar. Voy a dedicarme a coger lo edificado y romperlo. Voy a generar caos, ¿vale? Voy a hacer, básicamente, lo que todo el mundo que estuviera en 2011 y fuera un puto flipao hubiera querido. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Pero por ahí van los tiros. A ver, todo llega, tal y como estaba, ¿no? Con la pipe bomb, las cosas de punk pidiendo helados y su puta madre en bicicleta. Todo llega a Money in the Bank. Tenemos ese famoso combate, ¿no? 2011. CM Punk contra John Cena en Chicago. Los fans detrás de punk como si no hubiese un mañana. Hay una muerte maravillosa entre el público de la cantidad de locura que había ahí. Hay una persona que no soporta, que no puede más y que se muere ahí rollo, ah, ya está. O sea, la gente está loquísima, ¿vale? La gente está loquísima en Chicago. Quiere que gane punk. ¿Qué sucede? Pues que el combate dura por lo menos media hora, o sea, lo que dura normalmente y tenemos al bueno de Vicente McMahon apareciendo, ¿no? Aparece ahí y trata de hacer pues el buen Skriujo. ¿Qué sucede aquí? Que el Skriujo sucede de verdad. Sin el conocimiento de punk o con el conocimiento de punk, esto me da igual, que sea un word que describo yo, me suda bastante las narices, me importa bastante poco para lo que es la historia. El tema aquí es que John Cena en Chicago, delante de la grada posiblemente más loca de la historia reciente de WWE, hace un turnhill sobre CM Punk, Punk pierde su oportunidad, acaba siendo un fracasado de cara a Vince McMahon y básicamente Chicago lanza botellitas, basura, lo lanza absolutamente todo contra Cena y Vince McMahon que está levantando la mano del bueno de Cena en mitad del cuadrilátero, ¿no? Eso es lo que sucede en el Money in the Bank de 2011. CM Punk acaba saliendo entre los fans enfervorecidos que incluso habían llegado a entrar algunos, los más borrachos, en el ring a ver si le daban de hostias a Vince. Vince y John Cena desaparecen. NWO NWO No, no, no. Bueno. He's too drunk to the Vince. Y pues eso es lo que sucede, ¿no? CM Punk acaba siendo como una especie de Jesucristo, hay una especie de rebelión ahí en medio, en fin. Esto llega a todas las noticias, toda la polla, ¿vale? Todo perfecto, todo maravilloso. Pero llega un momento bastante tenso para Vince McMahon que es básicamente enfrentarse a ese Raw siguiente después de esta movida con todo el público odiando a la empresa, con todo el público odiándolo todo, pues llega Monday Night Raw la semana siguiente. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede en el siguiente Monday Night Raw? Pues básicamente John Cena y Vince McMahon celebran su alianza, dicen que tenían que tirar la basura, dicen que tenían que deshacerse del bueno de Punk que era un mal para el negocio y que era una auténtica cucaracha que ha sobrevivido por encima de sus posibilidades y pues básicamente John Cena cuenta con el favor de la directiva ya de forma oficial delante de las cámaras y todo comienza una espiral en la que John Cena acaba siendo todavía más ese superhéroe, ¿no? los fans empiezan a buchear a muertísima a John Cena cada vez que aparece es básicamente no un héroe nacional sino una desgracia nacional y John Cena encima se empieza a venir con un ego bastante absurdo y bastante grande la semana siguiente. De CM Punk no sabemos absolutamente nada de CM Punk hasta mitad del de julio más o menos no sabemos absolutamente nada pero llega ese momento en el que John Cena en los rounds siguientes después de vencer pues a los fan favorites de la época, ¿no? Quizás a Rey Mysterio dándole de hostias quizás a ese Zack Ryder que viene con un pushecito de cola, ¿no? autoimpulsado pues puede que John Cena le pegue el palazo en la cabeza puede que se enfrente incluso a Triple H, ¿no? y le venza y pueda con él John Cena encima se empieza a escudar, ¿no? detrás de gente mucho más grande de gente que podía hacerle trabajo sucio contrata como bodyguards a Mason Ryan y a Vladimir Kozlov ¿por qué? porque el dinero cambia a la gente entonces Vladimir Kozlov Mason Ryan y John Cena son un trío de heels muy malotes que lo único que quieren es ejercer pues lo que es el poder de la autoridad, ¿no? quieren mantener el status quo John Cena les promete para bienes a los dos chavales que vienen por ahí tirando fuerte, ¿no? Vladimir Kozlov ya no mucho pero bueno ya me entendéis y Mason Ryan, ¿no? que todo el mundo ve como una especie de siguiente batista como ese pavo que puede llegar a cosas grandes pues John Cena se aprovecha de esos músculos, ¿no? sin cerebro y pues básicamente hace que ganen los combates sin el aparecer y de repente hay algo que sí que aparece hay algo que sí que sucede y es CM Punk el 9 de julio de 2011 en el evento de Ring of Honor No Escape Tom ya está convulsionando en su casa en estos instantes aquí tenemos un combate por parejas ¿no? entre los American Wolves David Richards y Eddie Edwards Tom, ahora mismo se está auto-censurando muchísimo para no decir a dónde te mando eso lo ha sido Tom, ¿vale? Yo estoy haciendo el booking que la gente quería en la época yo lo siento contra Dan Colica y los Rally contra el Future Shock de la época ahí aparece CM Punk en capuchadico con la capuchica puesta entre el público y la gente se vuelve loquísima CM Punk al final es un héroe ahora mismo y pues eso al final hay una especie de careo entre Dave y Richards que es el campeón en aquella época muy a mi pesar pero tranquilo es que eso no durará mucho tiempo jajaja Espera, espera, espera me estás diciendo que el Dream Match que vamos a disfrutar todos es un David Richards contra CM Punk No, no, no yo te estoy hablando de lo que ha sucedido ahora no estoy hablando de Dream Matches I love I love this game I love this game De hecho yo solamente voy a hacer hasta el return de CM Punk en Summer Slam porque no tengo Celebra Galaxia o sea, lo siento pero bueno, eso aquí lo que sucede es que tenemos a David Richards y a CM Punk encarándose más tarde en la card tendríamos un Chris Hero contra Cole Cabana el bueno de CM Punk interrumpe ese combate se alía con Chris Hero y Cole Cabana y dice que ellos son la auténtica gente que debería estar triunfando y no la gente que pone los millonarios los multimillonarios sabionditos estos tres deberían ser los que están ahí arriba Cole Cabana era un trabajador de la hostia que fue despedido de WWE por la gracia de un señor con mucho dinero y Chris Hero es la persona que se iba mereciendo entrar en la empresa grande directamente desde que debutó así que nada se une con dos de sus mejores amigos se los lleva se queda Chris Hero y Cole Cabana sin combate el evento sigue tal cual pero a partir de ahora CM Punk estaría en Ring of Honor acabaría ganando el título un mes después a David Richards y obviamente defendería ese título por todos los sitios en los que pueda quizás alguna aparición en Nibia Pan quizás una aparición en México quizás por aquí quizás por allá desde luego se pasearía con su campeonato de Ring of Honor por todas partes aquí que sucedería pues que es una notoriedad de la hostia para todo el mundo y Enrao John Cena Vladimir Kozlov y Mason Ryan la fuerza más a tener en cuenta del negocio del wrestling ahora mismo básicamente se dedicarían a burlarse de CM Punk porque su historia está trascendiendo la gente se está enterando de lo que está sucediendo con Punk y Ring of Honor de repente pues está en el nombre de todo el mundo y pues básicamente se dedican sistemáticamente durante semanas y durante meses a reírse de CM Punk por todo lo alto Chris Hero CM Punk y Cole Cabana aparecen más tarde en una edición de Raw del 8 de agosto de 2011 y atacan sin necesar ya no sé por dónde tirar que no se note atacan y todavía no sé y todavía no tenía los cojones y todavía no y todavía no tenía los cojones de tirar a CM Punk en TNA o sea te lo juro podría haberlo hecho podría haberlo hecho podríais haber creado ese monstruo contra Somoa Joe pero eso en el Raw en el Raw del 8 de agosto en el Raw del 8 de agosto en el Raw CM Punk Cole Cabana y Chris Hero aparecen y atacan al trío de villanos acaban siendo detenidos por la gente de esto de seguridad tengo que constar Cole Cabana es main event en su debut por supuesto sí 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 por qué no Vladimir Coldlove y Mason Ryan también son main eventers ya un momento un momento me está diciendo que los estímulos son Mason Ryan Vladimir Coldlove y John Cena contra Coldcabana Chris Kino y CM llámalo llámalo no sé Star Power lo llamo Star Power sí llámalo llámalo buqueo de WWE SmackDown vs Raw llámalo como quieras yo lo llamo son los que he visto en el roster que no estaban haciendo nada y los que son más altos el caso se ha cortado mazo se ha cortado mazo ¿qué has dicho? que también es maravis que lo han pillado por sorpresa es muy bonito todo es muy bonito todo pero en fin eso tenemos en SummerSlam John Cena John Cena defendiendo su título contra Kevin Nash porque sí porque Kevin Nash dice oye que estás copiándote de la NWO y John Cena dice pues no y Kevin Nash pues sí y pues se enfadan y pues pelean en SummerSlam vale es muy lógico del río que había ganado el maletín va a cobrarlo parece que lo va a cobrar lo cobra ataca a John Cena que está hecho una mierda después de después de que Kevin Nash llame a Scott Hall y a Hulu Hogan y entre los tres se deshagan Vladimir Kovdoy y Mason Ryan vale eso es lo que sucedió así tal cual os lo cuento y entonces aparece CM Punk aparece en Call Cabana y aparece Chris Hero destrozan a Alberto del Río mientras el árbitro estaba noqueado porque se sorprendió se sorprendió muchísimo y en ese momento John Cena retiene el campeonato y Alberto del Río ya no puede tocar los cojones con su maratincito de mierda vale eso es lo que sucede así me lo quito de en medio así va así así va look at the adjective todo lo que te estoy contando yo te estoy equilibrando un poco el show porque estoy viendo que está cayendo tanto que a mi eso me sale lo de Scott Steiner y Kevin Nash diciendo look at the adjective no hombre no no está cayendo que ya verás que queda guapo al final tío mira CM Punk coge un micrófono y dice John Cena amigo lo que tengo es contra ti chan 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 anuncia que ha firmado un nuevo contrato con WWE lo han firmado también Cole Cabana y Chris Hero porque sí porque son los amiguitos era una de las condiciones y no se lo ha firmado Vince McMahon porque obviamente están peleados sino que se lo ha firmado Shane McMahon que vuelve también no yo que sé el general manager de turno tampoco se nos va a ir tantísimo la cabeza y pues eso en el round siguiente hay un tiempecito de confrontación bastante fuerte CM Punk se acaba convirtiendo en el number one contender gracias a la ayuda de Cole Cabana y de Chris Hero a pesar de que Vicente McMahon y John Cena y sus dos complicados y potentes y poderosos compañeros le hiciese la vida imposible tenemos ahí un jueguecito de tríos y al final la revancha que todo el mundo estaba esperando sucede en Night of Champions CM Punk contra John Cena gana CM Punk que es doble campeón de Ringo Fonor y WWE y ya pues ahí yo que sé F pero eso es lo que sucedió en el Summer of Punk y es como os lo he contado se te está cortando mazo repite porfa desde el principio que estos shows no sabemos como va a buquear el otro nunca antes de grabarlos porque los son en sovias Tom ha pasado es decir si voy a hablar de mí en tercera persona porque ahora soy de rock ¿vale? Tom ha pasado en mitad del booking de Capu un vídeo de Scott Steiner haciendo la mejor promo de la historia que es la de Numbers Don't Lie Capu ha desembocado en hacer Numbers Don't Lie versión booking Capu ¿cómo te sientes sabiendo que has estado cerca del nivel de Scott Steiner de fumada en una promo? Yo la verdad es que lo que quería demostrar con esto es que las ideas locas de los fans siempre son una puta mierda creo que eso es lo que quería decir yo con todo esto vi una cantidad espera 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 has hecho has hecho una no sí ¿sabes que las fancams son malas? exactamente ¿tienes tanta polla de decir eso a nuestro diente? sí o sea esto esto tiene un mensaje sí no te drogas a vuestros niños es un mensaje esto tiene un mensaje y es porque porque te rían las gracias tus amigos no tienes razón porque te piensas que tu buqueo es bueno en el TEU no lo tiene por qué ser en la realidad y seguramente tu buqueo parezca muy tímidamente una NWO 2.0 con John Cena porque al final es lo lógico y es lo que hay que hacer ¿no? y al final en tu buqueo al no tener Scott Hall y Kevin Nash tienes que meter a Mason Ryan y Vladimir Kozlov pero chicos pensad y siempre pensad que nunca será peor que esta mierda que acabo de hacer yo ¿vale? o sea no pero en serio o sea en serio en la época había cada booking y cada paja booking en comentarios y en foros y en podcast y en su puta madre en bicicleta que daba vergüenza ajena y a ver vale que no me voy a esconder esto lo he improvisado y lo he improvisado muy mal para hacer y lo he improvisado así en parte para seguir haciendo el chascarrillo fácil ¿vale? las cosas como son en parte pero te juro te ha faltado a Sacrifice es que yo estaba viendo la promo y a ti a la vez y era lo mismo te estoy diciendo lo mismo pero eso que vi en la época vi bookings que eran te lo juro deleznablemente peores o sea vi cada basura pero cada basura eso he querido hacer una especie de tributo homenaje ahora que pues en 5 meses en 5 meses pues pasar ahora 10 años de esto pues he querido hacer un homenaje a los paja buqueos de la gente de aquel momento 10 años apenas me siento viejo me cago en mi putísima vida mucho más sentido y tienen siempre un contexto porque 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 eres maravilloso no pero es que eres horrible has intentado vendernos ahora que esto no esto es una crítica super elaborada te va a salir una mierda de película no digas que es una crítica a ver he hecho lo que hace todo el sector audiovisual cuando la caga decir que no no es que os falta cine si te falta wrestling crack te falta wrestling te falta wrestling crack es que tú no has visto tú no has visto FCW 2010 entonces no puedes entender este booking no cabrona exactamente me he hecho un un iba a decir un David Carraday pero de momento no me he pajeado solo me he puesto la soga en el cuello dejémoslo ahí top chistes más faltosos de hot tag en su historia puede ser top chistes top chistes top chistes más faltosos gracias gracias así es doña es que te lo juro es que yo pensaba no mi booking es muy loco tal no sé no sé cuántos y esto es que alguien tome en plan el típico vídeo de drifting tú sabes lo que es el drifting me suena a Tokyo Drift a la peli exactamente vale la peña que va con los coches y te derrapa y esta que dice me he flipado y te hace un derrape de una curva más o menos decente y luego esta que dice pues ya verás yo y de repente se salta a la mediana y se va contra el muro esa más o menos sería la definición de este vídeo lo dices lo dices porque mi booking es sólido como un muro y alguien se ha estrellado contra es decir en tu paraíso Ringo Fonor desaparece si tal cual Ringo Fonor bueno tenemos al campeón pero es que te lo juro que es lo que yo a ver después vale lo he imbuido luego de cierto pedantismo para tratar de vale pero es que te lo juro que en los bookings que leía yo los pajabuqueros de fans de la época a Ringo Fonor o sea si pusieras ese escenario se quedaría en peor estado todavía es que es como no y entonces WWE contrata Kevin Estina David Richards Eddie Edwards Kyle O'Reilly también Adam Cole contrata al announcer y también contrata al árbitro te lo juro y lo digo con todas las letras aquí que lo único que nos ha salvado de Nigel McInnes peleando en WWE es que esta vez tenía en ese pero literal pero literal de hecho de verdad de verdad dad gracias porque no he querido meter a Punk en TNA porque no tenía buena relación con TNA porque si no por mi polla Desmond Wolf se iba a WWE te prendo fuego te juro por Dios que te prendo fuego al canal si me ha caído mi canal te lo prendo fuego y da gracias que Raver estaba en rehabilitación en esta época Raver estaba muerto de sobredosis una de las dos bueno creo que te ha gustado mi booking mi booking incluye a gente a la que odio en posiciones decentes y con esto que alguien detrás y Capulcate es meter a sus colegas en la empresa si es que toca hacer un huevo si es que como suelta que es el Big Mac Mahon del grupo tío Tom con la no me lo voy a currar Capu comes here with the comfort zone de repente muchas mentiras la semana que viene que va a ser Bret Hart pues Bret Hart gana el título WWE en su primer combate y no lo pierde en tres meses playoff tactic match playoff hola 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 si probablemente si la verdad te hago un biopic ahora de lo que hubiera sido su vida no te pasitis Nigel McInnes esta feo sabes que me voy a dedicar a hacerle el bar y no si lo hacemos en algún momento en nuestra historia lo tenemos que hablar ahora de hecho si la semana que viene hacemos booking o hacemos otra cosa pero bueno ahora hablamos porque de momento no lo sabemos es hablar fuera de camas de cámaras si de camas también pero de cámaras fuera de camas Tom lleva mucho sin dormir respeten por favor y nada si quieres lanzar un último mensaje rezaré porque no se corte porque ha sido un show bastante accidentado de internet lo siento me va como el culo pero eso si quieres lanzar un último mensaje a la audiencia para cerrar esto con broche de oro buscar ayuda adelante buscar ayuda si sentís como capo ya está todos necesitamos cariño no todos necesitamos destruir empresas para buquear gracias quiero mandar un saludo desde aquí a los profesores a los que tengo que hacerles un examen la semana que viene o sea literalmente bueno cuando vosotros estéis escuchando esto mañana y pasado un saludito muchas gracias por hacer que mi salud mental vaya bien y más allá de todo eso pues nada ha sido un placer la verdad es que ha quedado bastante joder entretenido buena tontería o sea vale he hecho el gilipollas porque he hecho el gilipollas pero el booking de Tom ha molado mil o sea las cosas como son y pues eso que nada que le deis a me gusta que comentéis algo comentéis aquí los gilipollas que es capu y lo bueno que ha sido el booking de Tom lo compartís por todos lados no sé en la descripción tenéis la caja en la caja de descripción tenéis los links a seguirnos en twitter seguidnos en twitter seguidnos en yo que sé en nuestros instagram personales seguidnos en tinder en dinkedin donde os dé la gana yo que sé seguidnos por la calle si queréis y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo pero antes de eso Tom calendario por favor que me pierdo el lunes tenemos ha quedado bien porque el cambio de tono ha quedado perfecto el lunes tenemos un euro 69 martes cerramos casi casi el asylum nos quedan creo que son dos shows tres y el miércoles tendremos un nuevo arresting live de una persona que a mi me gusta mucho y me interesa mucho y con eso terminaríamos de momento viernes como siempre opinión de lo que nos venga un poco en gana la verdad numbers don't lie y el domingo pues ya lo hablaremos lo hablaremos y el vídeo del viernes seguramente os digamos que coño vamos a hacer así que nada ya sabéis como va hot tag tampoco os pilla de nuevas un abrazo a todos y a todas un besico a todos los seres escuchantes que nos escuchan y pues nada que nos vemos en el siguiente vídeo que tendrá mucho mucho más wrestling